No existen matrimonios que nunca discutan, pero los matrimonios de éxito discuten con respeto y amor. Ser amable es más importante que tener razón. A veces lo que la esposa o esposo necesita no es una persona inteligente que gane todas las discusiones, sino un corazón especial con más paciencia que inteligencia. A veces ganamos la discusión pero perdemos la relación, nos quedamos solos. No es cuestión de tener razón y quedarnos solos, es cuestión de tener éxito. Y al éxito no se llega solo, se llega acompañado. A veces ganamos el desacuerdo pero perdemos el acuerdo. No importa quién empieza la discusión, quien la evita es quien en realidad gana, pues no le da importancia al enojo y le ha dado más lugar al amor. Ser amable es más importante que tener razón. A veces lo que la esposa o el esposo necesita no es una persona inteligente que gane todas las discusiones, sino un corazón especial con más paciencia que inteligencia. Si discutes mucho para probar tu sabiduría, pronto probarás tu ignorancia. El más sabio siempre cede. Y recuerda, la respuesta amable calma el enojo. Éxitos.